Una alimentación saludable siempre debe estar incluida en la dieta de los escolares. Atrás deberían quedar las papas fritas, dulces y chocolates que son altos en grasa, azúcar y sodio. Para eso salimos a las calles a preguntar a las mamás con qué tipo de colaciones envían a sus hijos durante el periodo de clases. Papas fritas, nunca llevaron papas fritas, pero igual ellos son de contextura gruesa. Pero, ¿cómo se llama? Nunca les envía ni dinero tampoco para que compraran cosas que no tienen que comer. Por ejemplo, leche semi-descremada, ya, le mando su fruta. Como es chiquita no le puedo mandar plata porque los niños grandes la pueden pasar a llevar. Pero normalmente le llevo cereales, cosas así. Lo más común es enviar a los hijos con un sándwich o bien con el dinero para que ellos compren su colación. Este año vamos a implementar una importante ley, que es la ley del etiquetado y de la composición nutricional de los alimentos. Esta ley, si bien entra en vigencia en junio, es importante que los padres y apoderados sepan que esta ley va a regular los kioscos al interior de los establecimientos educacionales. Esta ley permitirá a los colegios cambiar el tipo de alimentación que se entrega en los kioscos por alimentos sanos como frutas, frutos secos y prohibiendo la venta de snacks como papas fritas y golosinas. Los kioscos al interior de los establecimientos educacionales, los kioscos no van a poder vender productos que tengan el logotipo de un hexágono negro que diga alto en los nutrientes críticos, que serían sodio, azúcar, calorías y grasas. Es así como el Ministerio de Educación colaborará para realizar un trabajo conjunto en beneficio de la salud de los escolares. La alimentación es fundamental, es clave. Ahora tenemos que en nuestra región el índice de obesidad está el primero en el ranking. Una de las alternativas de las familias es comprar fruta para enviar a sus hijos a las colaciones, una alternativa que puede resultar bastante económica, ya que por ejemplo un kilo de manzanas cuesta entre mil y mil doscientos pesos. A veces en la escuela mismo le exigen naranjas, manzanas, plátanos, uva no, no es necesario que la lleguen los niños. Más a veces viene la manzana, que es lo que más se agota, la manzana, la mandarina, todas esas cosas que son de jugo. En promedio el kilo de fruta está entre los mil y los mil seiscientos pesos, alternativa que algunas madres la utilizan como colación para sus hijos. Por ejemplo la fruta que es súper buena para los niños y yogur, lácteos, cosas así que sean en forma natural también. Y yo creo más que nada la fruta, la jalea también se le pueden llevar a los niños al colegio. Las autoridades de salud y educación comenzarán a trabajar este año en esta forma de alimentación, pero lo principal es que la motivación nazca de las familias y no de las organizaciones para que así sea un cambio global y no aislado.